El propietario, el señor Roberto Escaris, hace aproximadamente 30, 40 días que no da la cara por la empresa. Es decir, se maneja a través de una oficina anexa y hace promesas. Pagamos hoy, pagamos mañana, pagamos pasado, pero resulta que llega mañana y viene la mitad, viene pasado y no llega nada. Es decir, concretamente el sueldo de diciembre, hemos guardado solamente 30.000 australes. El viernes pasado, en algunos casos, a 30 personas le dieron 20.000 australes. O sea que no llegó la plata para toda la gente. Al margen de que hay lo de la superintendencia, hay un proveído, un cierre de emisión, un corte de emisión de las pólizas, donde no se puede emitir contratos nuevos. Y no sabemos el futuro de la empresa. Es decir, ¿en qué va a quedar de aquí a un mes, dos meses? Cosa que el día miércoles, si no me equivoco, es el día 15, se vence el plazo. Y la empresa a esa intimación de la superintendencia no le dio ninguna respuesta. Lo sabe en términos legales la superintendencia. Es decir, ¿qué puede pasar con un asegurado que tiene una póliza que está en vigencia? Esa parte legal la desconozco. Pero la compañía no está cumpliendo con los asegurados. En cuanto a los siniestros, no. En cuanto a los siniestros, se habla de una cantidad X de juicios que no se pagan hace aproximadamente un año. ¿Cómo es posible que el propietario de esta empresa haya eludido hasta ahora la acción de la justicia? Por lo que hablaba recién, es decir, del plazo legal que tiene. Porque él, llegado el día 15, puede presentar una apelación, lo cual se correría un par de días más o un par de semanas más. Es decir, la situación de él. Por eso es lo que puede eludir. Y yo, personalmente, creo que hay muchos intereses en juego. Alguien lo está cubriendo. ¿Quién es? Eso es lo que queremos saber nosotros. Porque no puede ser de que una empresa del tamaño de ruta se venga así, como se vino tan, pero tan abajo. Gracias. Gracias.